Esta noche vengamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo No, 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 no Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we're gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we're gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight we dance Like no tomorrow If you will stay with me Te quiero Mi amor Quédate contigo No es tan mucho Bailamos Bailamos And the rhythm take you over Bailamos Te quiero Amor miro Bailamos I wanna live this night forever Bailamos Te quiero Amor miro Bailamos Como te quiero 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 Por elito más te quiero Como te quiero Como te quiero Amor miro Como te quiero Como te quiero Como te quiero Amor miro